Hola, estáis ustedes con Loli Cocina. Hoy vamos a hacer otra nueva receta. Hoy vamos a hacer unas berenjenas rellenas de carne, de ternera, que a mí me sale buenísimo. Le vamos a poner una ternera que tengo ahí de cadera, que está riquísima. Y le voy a partir muy chiquitita, muy chiquitita y verás que bueno me va a salir. Le van a salir unas berenjenas, vamos, así para que se los veo. Así que venga, vamos a ir preparando muchas berenjenas de lleno. Bueno, como yo dije al principio, hoy vamos a preparar unas berenjenas rellenas y las voy a rellenar de carne. Vamos a coger primero y cortamos las berenjenas por el medio. Cortamos así. Ya las tenemos lavadita y limpias. Y hacemos lo mismo con la otra berenjena. Bueno, pues ahora le hacemos unas gallitas, las cortamos así alrededor, que no llegue al fondo. Y le hacemos unos cortecitos. La ponemos en la fuente. Vamos poniendo bien la fuente y y a la siguiente hacemos lo mismo. Ya vamos a meter al horno. Ya tenemos el horno calentando a 180 grados para que se pongan blanditas. Y ahora, para que se ablande bien por dentro y por fuera. Lo ponemos aquí. Y ahora le vamos a poner un poquito de sal. Y nada, la vamos a poner en el horno. Bueno, ya tenemos el horno caliente. Lo hemos puesto a 180 grados. Lo hemos puesto 20 minutos. Y con el fuego arriba y abajo. Y ahora la metemos y la dejamos 20 minutos. Bueno, mira, mientras que se están las berenjenas, poniéndose blanditas, yo ya tengo aquí la carne de ternera. Esta carne es de cadera. Podéis ponerle cualquier otro tipo de carne. Yo tenía un filete o dos de ternera de cadera y lo he cortado así picadito con el cuchillo. Veis, así trocitos picaditos. También la podéis poner picadita ya de la carnicería que os la piquen. Pero yo la he cortado con el cuchillito. Ya para ir adelantando ya la tengo aquí preparada. Así que ahora vamos a ir preparando las verduritas. Vamos a ir picando las cebollitas y los pimientos. Bueno, pues ahora vamos a ir preparando los pimientos rojos. Voy a poner medio. Y este poquito que me quedó del otro día que hice una comida. Y digo, pues hoy voy a gastar el que me queda. Para que no se estropee hay que gastarlo. Así que vamos a ir cortándolo en trocitos chiquititos. Yo lo corto así a pie y después a cuadraditos. Más o menos como está la carne, así lo voy a poner todo a cuadraditos. Pequeñito para que se haga pronto. De la manera que usted sea más cómodo de cortar las cosas. De la que hacéis yo, la corto de las dos maneras. Bueno, ahora vamos a ir preparando el medio pimiento. Le quitamos la semillita. Y hacemos lo mismo. Lo cortamos. Primero a tiras. Y después a cuadraditos. Bueno, pues ya tenemos el rojo picadito y ahora vamos a hacer con el verde lo mismo. Lo cortamos por medio. Lo limpiamos. Le quitamos el rabito y la semillita. Y lo cortamos lo mismo. Y ahora vamos a ir picando la cebolla. Le quitamos el primer poquito a la piel de arriba. Y la cortamos por medio. Y hacemos lo mismo. Bueno, ya tengo aquí en una sartén He puesto un poco de aceite de oliva virgen extra Pero le voy a quitar un poquito Porque yo no sé si ustedes se habéis dado cuenta Pero cada vez que se le echa aceite de oliva virgen extra Como es muy denso Pues aumenta, al calentarse aumenta el aceite Y yo no he tenido hoy mucho cálculo Y veo que aquí hay mucho aceite Así que le voy a quitar un poquito Porque las berenjenas suelen absorber mucho el aceite Para que no esté muy pringosa Así que le voy a quitar un poquito Y vamos a ir haciendo el refrito de la verdurita Que ya está toda picada Bueno, pues ya le he quitado un poquito Como no hago las cosas a medida Hay veces que, además siendo un aceite bueno Es que sube mucho, cuando lo calienta se aumenta Así que venga, vamos a ir haciendo las verduritas Le subimos un poquito el fuego Y echamos ahora la cebollita Le podéis echar cualquier otra más verdura Le podéis echar zanahoria Cualquier otro tipo más de verdura Se le podéis ir añadiendo Yo le voy a echar Pues cebollita y pimiento Nos gusta a nosotros mucho Le echamos un poquito de sal Y lo vamos rehogando Bueno, los cositos que estén más grandes Se le corta Que siempre se quede algunos más gorditos Por eso las tijeras de cocina Siempre son muy apañadas para esas cosas Se le da un repasito Y lo ponemos a nuestro gusto Bueno, mientras que se están haciendo las verduritas Ya la berenjena ya está lista Y vamos a ir preparándola Bueno, ya tenemos aquí la verdurita ya medio rehogadita Y le vamos a ir poniéndole la carne Para que se vaya haciendo prontito también Que se ponga tiernecita Esta carne es muy tierna Porque es cadera Y la cadera suele ser muy tiernecita Además está cortada muy bien Muy picadita, ¿ves? Yo la he cortado en mi carnicería Yo tengo una carnicería Y como allí tenemos mejores cuchillos Pues la he picado al cuchillo Porque a mí me gusta La carne así más que tan picada Pero vamos Si a ustedes les gusta picadita en la máquina También la podéis triturar Con vuestra casa En algún robot que tengáis También se puede hacer Yo la he puesto así Que nos gusta encontrarnos los trozitos Y nada, le vamos a poner ahora un poquito de sal Y la vamos a pimentar Le echamos pimienta Ralladita Ahora la dejamos tapadita Que se vaya poniendo tierna Mientras Preparamos la perejena Que ya la tenemos Afuera del horno Y la vamos a ir preparando Para después echarla Cuando ya esté esto casi terminado Le echamos la perejena Y le damos una vueltecita Y ya está Aquí se ha quedado un cachito más gordo Vamos a cortarlo con la tijerita La tijera de cocina Es que me voy a apañar, ¿eh? Bueno, todas las vamos a taparlas Le bajamos un poquito el fuego Y la tapamos Bueno, yo ya he sacado la perejena Y ya he limpiado dos mitades Y ahora voy a sacar las otras dos mitades Yo no la he dejado mucho tiempo Porque ahora con la carne Se va a poner más tierna Entonces la he dejado más enterita Al que le guste más Con la carne que esté más blandita Que esté la perejena más hecha La podéis dejar un poquito más O taparla con papel transparente O papel de alba, de plata Yo la dejo así porque Ahora con la carne se va a poner más blandita Luego en el horno pues necesita otro ratito Así que ya la tengo aquí Y la vamos a ir picando Y la llevamos ahora con la carne Y con las verduritas Así que la voy a picar un poquito más Ya cada una lo hace a su manera La perejena nada más que le de un poquito Ahora con la carne Se va a poner blanda blanda Bueno, ya tenemos, ¿ver? La carne casi lista Ya está muy tiendecita Ahora le vamos a poner la perejena La dejamos otro ratito Como ya antes le hemos puesto sal y pimienta Pues como después va a llevar queso No necesita tanto Tanta sal y tanta pimienta Después con el toque del quesito Y la bechamel Va a estar más suave y más buena Bueno, pues ahora la vamos a tapar Y la vamos a dejar Unos 10 o 15 minutitos Que la perejena se termine de ablandar Y ya la vamos a ir haciendo la bechamel Yo la voy a hacer aquí también Para no ensuciar tantos cacharros Yo tengo costumbre de hacerlo todo en el mismo cacharro Así que ahora la tapamos Y 10 o 15 minutos la dejamos Bueno, mientras que se termina de hacer el refrito Vamos a ir haciendo En este 100 mililitros de leche entera le he puesto Y lleva dos cucharadas soperas de esta De maicena Le podéis echar si queréis otro tipo de harina A mí me gusta echarle la maicena Para hacer la bechamel Y así también lo puede comer mi hijo Como es celíaco, pues le viene bien Bueno, pues Lo movemos bien También lo podéis hacer La bechamel con cardito Pero con la leche Creo yo que la bechamel está más buena Bueno, pues ya está disuelta Y ya como la carne ya está La berenjena y todo ya está tiernecito Pues vamos a ir haciéndole la bechamel Bueno, pues ya está Está todo tierno Le vamos a bajar un poquito el fuego Para que no se nos agarre Mira que buena pinta tiene Bueno, pues ahora le echamos Lo que hemos dicho La leche con la maicena Le vamos a rallar un poquito De nuez noscada Rallamos la nuez noscada Bueno Y ahora hay que estar dándole vuertecitas Hasta que Que vaya empezando la bechamel Esto cuando le echan la maicena así Tiene que tener mucho cuidadito Para que no coja crumo Y con el fuego muy bajito Se va haciendo bien la bechamel Si queréis que tenga más bechamel Podéis echar más leche Pero yo para mi gusto Está bien este punto Bueno, pues esto ya La vamos a ir rellenando Las berenjenas La apagamos Bueno, ahora vamos a ir rellenando Las berenjenas Le vamos poniendo Toda la verdurita con la carne La bechamel Todo dentro Bien repartido Bien colmadita Con una pinta buenísima Yo creo que me ha salido aquí Para rellenar dos más Pero Vamos a rellenarla bien Esto también Si hacéis unos espaguetis Unos macarrones Se los echéis por encima También está muy rico El relleno Qué buena pinta tiene Vamos Lo bueno Yo os voy a echar todo Y con media Nos vamos a harta bien Bueno, yo Solo hemos echado todo Así que Ahora le vamos a poner El quesito por encima Esto lleva un poquito De mozarella Y un poquito De queso parmesano El queso a gusto De cada uno Yo el que más acogido Que tengo en casa Como siempre Me gusta gastar Lo que tengo en casa Así que Bueno Pues ahora lo vamos a llevar al horno Y lo vamos a dejar 30 minutos A fuego lento A 180 grados Que se vaya Haciendo cerquesito Se derrita todo bien Bueno ya Eso a gusto De cada uno Como nos guste más Así lo dejamos De tiempo Lo llevamos al horno Y ahí Esperar que se haga Y verás Que ricas van a salir Bueno Pues esto ya está listo Ya hemos Terminado De hacer Nuestra berenjena Rellena Tiene una pinta Buenísima Vamos Así que vamos A ir sacándola Con cuidadito De no quemarnos Esto quema Un adaptador Mira que buena pinta Tiene Vamos Bueno Pues ahora vamos A emplatarla Vamos a ir poniendo En nuestra bandeja Mira que enterita Me ha salido Que buena Mira pues ya tenemos Aquí Las berenjenas Rellenas De carne Buenísimas Vamos Han salido Riquísimas Mira que fácil De hacer Y que ricas Son de comer Así que venga Hacerla Animarse Que es una comida Riquísima Bueno Que os ha parecido Mis berenjenas Aquí teníamos Buena pinta Bueno Poder comer Vamos Riquísima Han salido Estupendas Así que animaros Y hacerla Porque eso No tiene nada que hacer Y nada Si os ha gustado No olvidéis A darle me gusta Compartirlo con nuestros amigos Y suscribiros A mi canal Hasta otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!